Mira, yo, aparte de la parte profesional, que todo el mundo lo ha dicho ya y todo el mundo lo sabe, había una persona muy humana que yo tuve la suerte de conocer en sus últimos años profesional, que coincidí con ella, una señora muy sabia, con una conversación maravillosa. Cuando estábamos en el plató yo aprovechaba publicidad y siempre estaba con ella, y cuando dejamos de trabajar seguíamos hablando por teléfono y me gustaba mucho ver su visión de la vida, su visión de la profesión, era una sabia, entonces la edad es lo que tiene y por eso hay que seguir queriendo a nuestros seres queridos cuando cumple el año porque es una gran escuela.